De la sesión Trenes Nacionales leo los tres últimos, están escritos en prosa, son pequeños también. Para todos puede haber un tren destinado en su justo momento, ya se acerca uno conocido para ti. Asómate a la ventana y apréstate para su paso, observa su estela tenebrosa y no le temas a su estrondoso silencio ni a su jesca baharada. Busca en su ventanilla tus rostros familiares, ellos te reconocerán y lánzales tu desolado y breve saludo. Mañana serás el pasajero del eterno itinerario, anhelando el más leve descanso en cualquier estación del olvido. ¿Crees escuchar el remoto bramido de un ansioso tren? No te engañan tus temores, ya vienen por tus soledades. Desármate y abre los ojos para el salto. Aquí no vale ningún orgullo y mucho menos una salamería. Mira de frente la luz destinada para ti y vedada para los demás en ese preciso instante. Ya nunca más palparás estas ociosas realidades. Y el paso del último tren también ha de llegar. Su ruta ya ha sido demarcada antes de todo nacimiento, pues toda jornada se contrapesa con el premio de la noche cuando se han relajado sus vastas ataduras. Sin embargo, el último tren es la primera más incierta, vaga perdido y amorfo en sus fieles pavesas, sin vieles ni almas ni estaciones. Y en él ya no habrá lugar para nosotros. El último tren es el tren vacío, buscándose a sí mismo en la varada del tiempo. ¡Gracias!